Hola, hola mi gente, amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández, un día más y ya voy por el segundo recorrido hoy, así que me van a ver con la misma ropa, la misma gorra recorriendo las calles de Caivarín en bicicleta siempre esperando que me acompañen, como les digo al comienzo de todos mis videos acompáñenme y vamos para allá realmente por acá, por este tramo de Parrado transité, pero voy a hablar aquí a la izquierda en la esquina de Parrado con Leoncio Leoncio Vidal, acá a la izquierda por Leoncio Vidal para ponerle este tramo de esta parte de acá de Leoncio Vidal de Parrado, ya estoy en la esquina ya está en la esquina acá con con Faife que paseé hace poco por acá por Faife y seguí hasta Zaya estoy por acá por Leoncio Vidal llegando a a Boicuría, aquí se interrumpe la calle con todo este terreno donde está Coche y Carata y voy a tomar acá a la izquierda por Goicuría que ya lo he dicho que hoy llamaba popularmente a venir a Brasil ponerle acá de Boicuría este tramo que ya en algún momento lo puse también conocido aquí como el huequito o el hueco ¿quién le llama el hueco? llegando ya a Silvino García 28 donde está este punto que lo he mencionado muchas veces el conocido árbol del espanto aquí en la entrada oficial del Bantroy número uno Bantroy viejo pero bueno ahora poniéndolo en otro ángulo aparte de la guarapera punto muy concurrido acá esta parte del Bantroy por acá por Silvino García 28 me salte un tramo por acá por Silvino García que ya lo he firmado muchas veces y estoy acá en 28 con césped que es avenida 11 porque voy a dar una vuelta por acá y me voy a desviar la mano izquierda ahí en la línea para tomar esa cuchilla ahí que también pertenece a 28 ya en la parte del reparto pilar y bueno por acá el césped 28 otra vez que comienza en este tramo que está separado para allá por toda esta cuchilla que hay aquí donde está este organopónico y este edificio conocido como el edificio frente al zoológico de Caibarín este tramo de 28 que atraviesa en diagonal acá de césped de céspedis de céspedis a tomar Máximo Gómez ya en los finales de Máximo Gómez en el reparto pilar saliendo ya para buscar la carretera Caibarín Remedio Acá 28 vuelve a tomar acá y entra el reparto pilar hasta el estadio de béisbol de pelota allá al final allá se ve al final parte del estadio de pelota y bueno por acá ya tomé de Máximo Gómez en su tramo final ya para allá el tramo acoge la carretera Caibarín Remedio el monumento el monumento al cangrejo pero voy a desviarme acá por la línea a mi derecha y tomar esta callecita del reparto pilar que es la calle paralela a la carretera Caibarín Remedio donde en toda esta parte acá estuvo uno de los jardines de Caibarín para la carretera que es necesario que es se puede Para todas las personas de Caibarín que vivieron por acá, que aún tienen su familia, sus amistades, sus vecinos, antiguos vecinos de la infancia, puedan ver su barrio. Y por acá voy a tomar... ...a mi izquierda por esta callecita, que termina justamente frente a la puerta principal del cementerio de Caibarín. ... 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